A otros no, en tu caso alcanzaron los votos para que continúes con nosotros en Latinoamérica Rolando, finalista, directo a los conciertos, si señor Gracias, señor Muchísimas gracias a la frente de los compañeros Fernando y Eduardo Continúan en Latinoamérica Y Osvaldo, lamentablemente no tuvieron los votos para estar en el grupo de los 5 Ok Felicidades, felicidades a los chicos Tenemos a nuestros 5 finalistas Eduardo, Fernando, Rolando, Rubén y Johan Ellos son los que continúan el programa Por favor, Osvaldo, muchas gracias Pasen ustedes por acá, chicos Tenemos a los 5 finalistas, así lo decidió Latinoamérica Pero No nos podemos despedir sin una sorpresa ¿No? Sin una buena noticia Entre tantas emociones Y esta noticia, esta sorpresa Solo dice Jonseca Jurado Rescatar A una persona esta noche Esto nunca ha pasado en este show Qué difícil Estamos Esto nunca ha pasado Hemos decidido Que vamos a rescatar Ay Dios mío A Osvaldo Osvaldo Es Colombia Se queda En Latinoamérica El voto no fue suficiente Para quedarse con nosotros Pero El jurado Lo atrajo directamente al grupo Quiero invitar a Osvaldo A que Seguna Con los 5 finalistas Elegidos por ustedes en sus casas Y que ese aplauso Por favor Venga directo Bravo, Valdito Muy bien Ese mismo aplauso Quiero que vaya para todos Sus compañeristas Y a Wilker Felicidades Gracias por estar aquí Continúen su camino Que no se apague el sueño Nos despedimos Hasta el próximo workshop